¿Qué tal? Muy buenos días seguidores del canal Un Economista en YouTube. El día de hoy vamos a revisar lo que nos ha llegado gracias a la colaboración de todos ustedes, nuestros suscriptores, que está llegando una observación por parte de la AFP con respecto a tu cuenta bancaria. Vamos a revisar los distintos mensajes que están llegando para que puedas enterarte más de esto en este video. Míralo completo. Míralo completo. Que lo vamos a ver al final para poderlo explicar más claramente. Dice, importante, tu solicitud ha sido observada por el siguiente motivo, por diferencia en formato de cuenta bancaria. Esto lo vamos a explicar al final y vamos a ver qué es lo que debería salirte. Vamos a explicar al final ese. Vamos a ver. Lo que debería salirte normalmente es este mensaje. Dice, situación al hacer el seguimiento. Dice, buenas noticias, iniciamos el proceso de tu trámite de retiro. Te informamos que el banco se encuentra validando los datos de tu cuenta. Quiere decir que estás ya en la fase 3, pero dentro de la fase 3 hay como 3.1 y 3.2, por decirlo así. Este es el 3.1 en donde te dice, estamos revisando o validando tu cuenta. Pero si ya lo validaron con éxito, va a venirte este mensaje. Este de aquí dice, haciendo el seguimiento también en la página de consulta retiro FP. Acá, mira, dice, muy bien. Y eso cambia en horas. Muy bien, el banco que elegiste para el pago de tu retiro ha confirmado que los datos de tu cuenta son correctos. Entonces quiere decir que vas a pasar a la fase 4, en donde ya sería el depósito en tu cuenta corriente o en tu cuenta de ahorros. Lo que estás solicitando para tu retiro. Pero lo que ha estado saliendo a muchas personas es el siguiente mensaje. Lo que tenemos por aquí dice, importante, tu solicitud ha sido observada por el siguiente motivo. Por diferencia en formato de cuenta bancaria, en archivo de respuesta del banco, subsana la observación y registra una nueva solicitud a partir de mañana. No incluye sábados, domingos ni feriados. Ya entonces es lo que como te está diciendo y te llama mucho la atención. Pero si yo he puesto mi cuenta bancaria correctamente, ya entonces, ¿por qué me tiene que llegar este mensaje y te preocupas? Bueno, para que estés un poco más calmado, apenas hayas visto este mensaje, mira tu intranet o tu página web del banco, tu cuenta bancaria, ¿no? Y fíjate si es que te han creado una cuenta paralela. Y vas a ver que si te han creado la cuenta paralela, entonces este mensajito va a ir desapareciendo en cuestión de horas o al día. Ahora, si tú tienes dudas todavía un poco, de repente no, pero de repente el profesor se puede equivocar. Ya, mira, haz esto. Te dice aquí, según la indicación, según la indicación te está diciendo que ingreses al día siguiente y puedas corregir tu cuenta bancaria. Entonces, tú podrías escoger, de repente, no tengo otra cuenta bancaria, entonces no pongo, no tengo cuenta, no tengo cuenta. Y entonces, eso haría que la FP te creara una nueva cuenta en los tres bancos más conocidos. El BBVA, el Interbank o el BCP. Entonces, ahí ya la FP tendría la orden por ti de poder generarte una cuenta bancaria en ese tipo de cuentas para que tú ya puedas acceder al retiro. Entonces, esperamos tus comentarios, esperamos que te suscribas a este canal para que puedas estar más enterado de estas y otras más noticias con respecto a nuestra economía y también al retiro de FP que pertenece pues a tus finanzas personales. Te invitamos a suscribirte, déjanos un comentario y por qué no un like al video. Gracias y nos vemos. Hasta luego.